Los mejores memes del cambio de horario Nadie le avisó a los teléfonos móviles que México ya no va a realizar el cambio de horario. Esto generó confusión en la población, sobre todo en quienes tenían que acudir a sus actividades laborales. Y aunque gran parte de la población se llevó una gran sorpresa tras este inconveniente, muchos otros aprovecharon la oportunidad para invadir las redes sociales de memes al respecto. Y a continuación tenemos los que consideramos los mejores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy DecoTapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Gracias!